yo yo saludo mi ñaño mi ñaña espero que todo el mundo esté bien chévere bacán este es un corto vídeo un restaurante otro restaurante en florida se llama wing house que aquí venden pizza alita de pollo bar se la pasa chéverísimo puede entrar ahí hay partido puede partido también de fútbol americano va a básquetbol béisbol se la pasa chéverísimo nuevamente de un corto vídeo diferente de otro restaurante de comida rápida si estás en florida va a encontrar este restaurante